de un dúo muy reconocido en la provincia de San Juan, como para homenajear a nuestra provincia. Nos acompaña Javier Lucero, de los hermanos Lucero, de Hatchal. Siempre le dicen, los hermanos Lucero, de Hatchal. Nos acompaña Javier, querido, ¿cómo estás? Hola Raúl. Un gusto tenerte con nosotros, ¿no? Muy agradecido por la invitación, acá, en esta faceta, por ahora solita, ¿no? Bueno, sí, sí, porque en realidad, hay que decirlo, Fernando no está en estos momentos con nosotros porque tenía ya un compromiso familiar. Exactamente. No puede estar, pero quedamos comprometidos para, en los próximos días, recibirlos a ustedes dos y que nos canten algo como dúo, ¿no? Sí, seguramente. El compromiso está, además, en este mes también, nuestra tierra celebra un aniversario más, nuestra tierra de Hatchalera, así que es una buena posibilidad para... ¿En cuánto es? El día 25. El día 25, entonces, habrá que ir a Hatchal. Y vamos. Bueno, a ver, uno deduce que el homenaje de ustedes todos los años a la provincia de San Juan se remonta allá, a Hatchal, ¿no? Pues si yo te pregunto, cuando hablamos de San Juan, seguramente, si estuvieras en otro lugar, cuando hablamos de San Juan, ¿qué te asemeja a la provincia y son los orígenes de ustedes en Hatchal? Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Dónde fueron y cómo fueron? Por la actividad de mi papá, él ha sido docente de los maestros nacionales recibidos en la escuela normal de Hatchal. Él anduvo por varias provincias con su actividad docente. Entonces, una parte de nuestra vida la pasamos, sobre todo de mi infancia, la pasamos en Mendoza, en el sur de Mendoza. Y luego, pero siempre, lo que a nosotros nos ha marcado en nuestros inicios, en nuestros orígenes, son los veranos en San Roque, en Hatchal, ahí cerca del Arroyo del Agua Negra. Entonces, eran nuestros veranos infaltables. Y bueno, luego, volver a Hatchal, cuando yo tenía 15 años, ya nos radicamos definitivamente ahí. Y bueno, ahí vuelve esa otra etapa a construirla con, ahora sí, con la música de una manera más cercana, ¿no? Porque siempre... El nacimiento como dúo, ¿dónde nace? ¿Nace allá en Hatchal? En Hatchal. Allá, en Hatchal. Sí, sí, sí. Terminando la escuela secundaria. Sí. En la normal. En la normal, exactamente. Ajá. Entonces, ahí empieza el dúo. Si bien cantábamos juntos, bueno, empieza a consolidarse como conjunto y como dúo a finales de mi escuela secundaria. Y hasta la fecha seguimos cantando. Y después ya siguieron y el hecho de ustedes dos radicarse acá en la Ciudad Capital es justamente por la música. Sí, sí, por la música y por nuestras actividades. Por las actividades. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, bueno, acá descubrimos un abanico de posibilidades mayores. Entonces, bueno, ahí todo eso hizo que nos fuéramos consolidando, que fuéramos, este, sobre todo, este, convenciéndonos de que lo que habíamos elegido para hacer era lo correcto. Claro. Porque convencidos y haciendo con gusto lo que uno disfruta, este, tiene ese valor, ¿no? Antes de comenzar a cantar, ¿ustedes recuerdan cuál fue la primera actuación que tuvieron ya como grupo conformado, como dúo allá en Hatchal? Sí, 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 siempre la recordamos con Fernando. Fue en una peña, una peña de las que tantas que se hacían antes, en el patio de una casa. Mirá. Las casas, como las típicas casas chachalleras, con galerías y con el patio al medio, patio descubierto, pero galerías a los cuatro costados. Ajá, claro. Y eso, bueno, era un patio que lo habían encarpado y esa fue nuestra primera actuación en una peña. Qué bien, ¿y eso es referente a qué? ¿A la día de Hatchal o...? No recuerdo. ¿O simplemente...? Una peña. Ah, una peña. No recordamos bien. Como tantas de las que se hacen permanentemente en aquella zona, ¿no? Exactamente. Y ese año fue el inicio, pero de algo que nos vino muy rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, ese mismo año estuvimos en el escenario mayor de la fiesta de la tradición. Qué honor para ustedes. ¿Te imaginas que...? Para ustedes los cachalleros digo qué honor estar bien. Sí, sí, sí. Y estar... En ese tiempo habían... En el anfiteatro habían tres escenarios. Claro. Estaba el escenario central y después habían dos escenarios en los cerros. Sí. Entonces, bueno, siempre tenía un plus el escenario central. Claro. Porque era el escenario mayor, ¿no? Claro. Y, bueno, nosotros ese año... El fogón siempre se ha hecho en el escenario mayor. Claro, claro, claro. Y antes... Bueno, no sé ahora, yo hace muchos años que no voy a la fiesta de la tradición a Hatchal, pero antes se hacía el primer fin de semana en la plaza. Claro. Y después el segundo fin de semana en el anfiteatro. En el anfiteatro. Exactamente, sí, sí, sí. Qué bien. ¿Y en la plaza también tenían la posibilidad actual? Sí, 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 sí. Sí, este... De hecho... Recuerdo el escenario mayor de la plaza era en la esquina de la iglesia. En la esquina de la iglesia. Se sigue haciendo. Claro, se sigue haciendo. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Este año... Este año que pasó no se hizo ahí en la plaza, pero los anteriores sí, que todavía se pudo hacer con presencialidad antes de la pandemia, ¿no? Y, bueno, también es un lugar muy lindo cantar. Nosotros nos tocó cantar un par de veces ahí seguidas en la plaza y es muy lindo. Hay una cercanía mayor con el público. Seguro. Qué bien, sí, sí, seguramente. Exactamente. Convoca no tanta gente como el anfiteatro, pero sí está más cercano. Digo, se puede llegar a sentir más el calor que allá. Exactamente. Y es una celebración más popular, ¿no? Más popular. Por el hecho de que no se cobra entrada. Claro. Con ranchos típicos, con todo. Claro, sí, sí, sí. Claro. Bueno, ¿con qué vamos a comenzar este homenaje a San Juan? ¿Qué le podemos interpretar? Y le podemos cantar una canción que escribió el Negro Villar. Estando lejos, estando en Buenos Aires, escribe esta hermosa obra que, como nosotros siempre decimos, que es uno de los documentos de identidad de los sanjuaninos. Bueno. Como por mi sangre. Lo escuchamos. Caminar por tus calles es todo lo que quiero. Andar de serenadas con la luz del lucero, sentir la brisa suave que la noche me trae. Andar con mis amigos, abrazar a mi madre, volver a los lugares donde pasé mi infancia. Que mi vista se nuble al mirar la montaña y al pasar por la calle donde estaba mi casa. Sentir que unas guitarras tocan una tonada, mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo. Mi vida está añorando, estar cerquita tuyo, con mis seres queridos. Allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Ando extrañando el sombra, su tierra y polvareja, los cerros y los valles tan bellos de mi tierra. Ando extrañando todo lo que un tiempo fue mío, noches de serenadas el sabor de tus vinos. Quisiera ver de nuevo, a los ojos de aquella, a quien dije al oído, espérame que vuelva. Y a mi pobre guitarra le ha embargado la pena, sus cuerdas suenan tristes, como llorando ausencias. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está añorando, estar cerquita tuyo. Con mis seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Con mis seres queridos, allí quisiera estar, después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan. Espectacular, bueno, es el himno, como vos lo decís, el himno que nos representa a todos los sanjuaninos. Es, volveré siempre a San Juan, hay San Juan, bueno, tantos temas que tenemos acá, ¿no? Sí, 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 sí. Uno de los más emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, la samba que recién te refería, Volveré siempre a San Juan, una obra maravillosa. De Ariel Ramírez, esa samba nace como una composición musical, nada más, y al tiempo don Armando, el gran Armando Tejada Gómez le pone poesía para complementar y crear esa obra inolvidable, ¿no? Cuando uno habla de música referente a la provincia de San Juan, ¿qué es lo que más se pone? ¿Qué es lo que más se pide? ¿Qué pide la gente? ¿San Juan por mi sangre? ¿Es tal vez lo más pedido? Porque también tenemos nochesitas de San Juan, hay San Juan... En cuanto a lo más referido a la ciudad de San Juan, San Juan por mi sangre, como provincia, y esto es sin ningún fanatismo, cosa de la que estamos muy lejos los jachilleros... ¿Qué te vas a decir? Vallecito. Vallecito. Y bueno, algo típico de... Es una obra que tiene muchos años, que ha sido interpretada por muchos artistas nacionales, entonces nosotros cada vez que tenemos oportunidad de ir fuera de la provincia, la cantamos, la gente inmediatamente la identifica. Seguro, seguro. ¿Cómo andan las actuaciones? Sé que tienen el calendario prácticamente completo, ¿cómo anda con ese tema? Muy bien, muy bien. La verdad que muy agradecidos porque todos estos espacios que se han ido abriendo luego de la pandemia, nos ha dado una buena posibilidad a los artistas sanjuaninos, hay un buen reconocimiento de parte de los propietarios de estos espacios para brindarle y abrirle las puertas a los artistas de San Juan. Obviamente que es una situación difícil por la que atravesamos todos, nadie está ajeno y mucho menos un sector tan sensible como es el de la cultura. El tema de la cultura, claro. Porque cuando la situación económica se resiente, quienes primero nos vemos afectados somos los artistas, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, ¿y cuáles son las próximas actuaciones? Bueno, el fin de semana próximo estamos viajando al Rodeo. Allá vamos a estar en un lugar muy lindo de un amigo que tuvimos la suerte de ser los primeros quienes inauguramos ese espacio donde después han ido llegando artistas de toda la provincia, de distintos géneros, ¿no? Entonces, una buena posibilidad que se abrió. Y bueno, así que de acá le mandamos un saludo grande a Fernando, que es el propietario. Bien. Y ahí vamos a estar celebrando el Día del Padre. Y ya preparándose ustedes para ir a Hatchal. Sí, 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 sí. Vamos a estar celebrando. Bueno, ¿hay actuaciones especiales por el Día de Hatchal? Sí, sí, hay actividad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, siempre se lo recuerda la fundación como un hecho muy importante en la vida social de Hatchal. Y se hace actuaciones en la plaza. Sí, 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 hay actividad en la plaza. Una actividad cultural importante. Sí, sí, sí. Bueno, para ir cerrando la actuación, ¿con qué nos vamos a despedir? Vamos a cantar la samba. Una samba. La samba de don Ariel Ramírez y de don Armando Tejago. Bueno, Javier, ha sido realmente un placer tenerte con nosotros. Este es la primera actuación de la que vendrán varias seguramente porque te vamos a convocar con Fernando. Vos sabés que sos uno de los artistas más reconocidos de San Juan y más respetados. Así que muchas gracias por venir. Te agradecemos mucho en nombre de Fernando y en nombre mío. Y en nombre de todos los artistas que hacemos esto con tanto sacrificio, con tanto amor. Y también lo hacemos con mucha responsabilidad. Seguro. Eso hay que dejarlo bien en claro. Esta es una profesión que nosotros respetamos. Y bueno, en nombre de todos los artistas sanjuaninos te agradecemos el espacio de difusión. Muchas gracias. Y con Javier nosotros también nos estamos despidiendo hasta mañana. Lo escuchamos. Por las tardes de Sol y Anamena, San Juan se me vuelve tonada en la voz. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Un poniente de largos ausales Regresa en mi zamba para recordar Esas viejas leyendas de piedra y silencio Que guarda el tontal Esas viejas leyendas de piedra y silencio Que guarda el tontal Altas sombras de polvo y camino Maduran el vino de mi soledad Cuando el sol sanjuanino Como un viejo amigo me sale a encontrar Cuando el sol sanjuanino Como un viejo amigo me sale a encontrar Volveré, volveré a tus tardes sanjuan Cuando junte el otoño Me lesca de soles Allá en el pagar Volveré siempre a San Juan A cantar Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.